Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, a primera hora, underscore, eso, y en Facebook, a primera hora, Ecuador. Fabricio Vela está en, a primera hora. A la hora de pagar tus impuestos prediales, y aquí hablamos de temas municipales, la opción más práctica es usar tu pacificar, débito o crédito, no te compliques, saque el plastiquito, además con tu pacificar crédito puedes diferir el pago de tus prediales hasta 12 meses con intereses a través de Intermático en la municipalidad de tu cantón. Revisa los municipios participantes en www.bancodelpacifico.com. Pacificar Banco del Pacífico, historia has que vivir. ¡Gracias! Digo en todas partes, Majestad Go, descárgala hoy. Majestad Go, junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM La soberana del aire Ahora en el canal 3 de TVNet Majestad Go Majestad Go Llévanos contigo a todas partes Llévanos contigo a todas partes Con nuestra aplicación para teléfonos móviles Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple Nuestras emociones Todo el poder de la soberana del aire en tus manos Contigo en todas partes Majestad Go Descárgala hoy Majestad Go Junto a ti Todo el tiempo Ahora escucha Majestad FM Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM La soberana del aire Ahora en el canal 3 de TVNet Majestad Go Majestad Go Llévanos contigo a todas partes Llévanos contigo a todas partes Con nuestra aplicación para teléfonos móviles Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple Nuestras emociones Todo el poder de la soberana del aire en tus manos Contigo en todas partes Majestad Go Descárgala hoy Majestad Go Junto a ti Todo el tiempo Ahora escucha Majestad FM Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM La soberana del aire Ahora en el canal 3 de TVNet Junto a ti 7 de la mañana con 35 minutos Gracias por su sintonía Esto es a primera hora a través de Majestad FM Buenos días al señor economista Ricardo Patiño Aroca Ex ministro de Economía y Finanzas Ex ministro del Litoral Ex canciller de la República Ex ministro de Defensa Dirigente del sector político denominado la Revolución Ciudadana Está aquí en la mesa de trabajo de los Contratulios Bienvenido, buenos días Buen día Creo que no me faltó ningún cargo No se preocupe Si dije todos Muy bien A ver, pregunta puntual para Ricardo Patiño Ustedes han impulsado o le han dado mucha viralidad la semana anterior A esta publicación, este reporte periodístico de un portal, del portal La Fuente Respecto de esta constitución de empresas offshore En las cuales según el portal La Fuente estaría vinculado el entorno o parte del entorno más cercano al presidente de la República En función de aquello han planteado acciones Por ejemplo, el asambleista Ronnie Aleaga Fue a la fiscalía y además en las últimas horas También estuvo en España Justamente en el sector de Alicante En el famoso este departamento que es mencionado por el portal Pero aquí en el Ecuador ¿Qué otras acciones ustedes están pretendiendo impulsar? Porque se escucha, por ejemplo, que hay una intención que a partir de esto Podría, o esta podría ser una La génesis para empezar a Pensar en la posibilidad de Plantear la revocatoria de mandato del presidente de la República ¿Esa es la intención que se busca, economista Patiño? A ver En primer lugar, yo creo que es muy importante Y por eso, Fabricio, te agradezco la invitación Que esto se conozca Lamentablemente la gran prensa La gran prensa Se ha preocupado de ocultar esto A propósito Se ha dedicado a cerrar el paso a la información De un tema tan importante Estamos hablando de La creación de una empresa Offshore, de una empresa fuera de nuestro territorio En un paraíso fiscal como es Belice Constituida por el hermano del presidente En el año 2012 Que después cambió de manos Cuando ya comenzaba a pensarse En la candidatura de Lenín Moreno Que comienza a ocultarse la información Esto es gravísimo O sea, justamente en el año 2015 El señor Edwin De su puño y letra Edwin Moreno Garcés Le envían una carta A las personas A los abogados encargados de manejar estos Negocios escondidos Porque estos son negocios Escondidos O si no, que nos diga el señor Edwin Moreno Si estaba haciendo algún negocio Una industria farmacéutica Una comercializadora De pescado En Belice Estaban ocultando dinero Y en una comunicación Del 16 de marzo del 2015 Firmada por el señor Edwin Moreno La información que aparece Aquí tenemos Es que le pide a Jaime Arias El responsable del grupo de abogados Encargado de estas cosas Le dice Mucho te agradecer Y realicen los cambios Que sean necesarios En la Fundación Amore Que es una de ellas Para que se sustituya mi nombre Como beneficiario Y en mi reemplazo Se designa la señora María Auxiliadora Patiño Que no es familiar mía por si acaso Hija de Conto Patiño Y Que tampoco es familiar suyo Que tampoco es familiar mía Ninguna relación con Conto Patiño Ninguna relación con él Si tengo algún Si hay alguna familiaridad Será en la estratosfera Pero en mi vida Lo he visto a este señor ¿Y cuál es el papel Que juegan estas dos personas? María Auxiliadora Patiño Y Javier Macías Que es el esposo de ella Son lobistas Son encargados de hacer Conexiones Relaciones Con gobiernos Y con empresas Para conseguir Contratos Como Ricardo Rivera El tío de Glass No metamos ahorita Otro tema Estamos en este tema En otro momento Podemos hablar de otras cosas No, pero digo Se hacían casi lo mismo En la sociedad Correcto En la sociedad Ina Investment También en la misma carta Dice En la sociedad Ina Investment Corporation Deberá realizar los cambios Para que mi nombre No aparezca en la sociedad Y dice que Ricardo Alemán Que es un Ex embajador De Panamá En México Queda autorizado Para sugerir nombres De personas Que deberán aparecer Como directores O sea Sáqueme rápido Y ponga cualquier nombre Por ahí Porque yo No quiero estar Esto es Sin embargo Las cosas quedan registradas Y resulta que A esta empresa Ina Corporation No olvidemos que Ina no es por gusto El señor Edwin Moreno El hermano del presidente No tiene Hijas ni parientes Cuyos nombres Terminen en Ina Termina en Ina Los nombres De las hijas Del presidente Lenín Moreno Las tres Y esta empresa Justamente Se llama Ina Corporation Un poco para ¿Usted cree que No cree que Eso es un poco Hilar fino A ver Hilar fino Pero Es lo mismo Que Capaya O sea Carlos Pareja Llanuzeli La gente pone Estos nombres Como para Tener claro No Pero esa empresa Era de Capaya Así es Justamente por eso En este caso Pero justamente Es el hermano Del presidente Y si Digo Si las hijas De Edwin Moreno Se llamaran Así Uno podría decir Bueno es una coincidencia No Los hijos De Lenín Moreno Se llama Andrea Y el otro Andrés En todo caso La empresa Si hubiera sido De Edwin Moreno De verdad Suya De su plata Le habría puesto Andre Corporation Ahora el tema Es determinar Quizás Del origen De los recursos Que manejaba Este señor Edwin Moreno ¿Cuál es el origen De esos recursos? Justamente El origen De los recursos Tiene que ver Con recursos Que recibían Javier Macías Que habrían recibido Javier Macías Y la señora María Alexandra María Auxiliadora Patiño María Auxiliadora Patiño De Sinoidro Aparentemente Justamente Por la construcción De Coca-Cola Sinclair Pero a mí me llama La atención El tema De Sinoidro Por una razón Y le he trazado Esta inquietud Yo lo escuchaba El periodista Cristian Zurita La semana anterior Que él También se mostró Extrañado Porque se supone Que el tema De Sinoidro Se hizo A través De una negociación De gobierno A gobierno ¿Qué tiene que hacer Un lobista ahí? Normalmente Los lobistas Intervienen También Y si tiene Aunque sea De gobierno A gobierno Pero claro Y si tiene relación Con algún alto funcionario Como el señor Lely Moreno Entienda usted Lo que eso puede significar Pero Moreno No estaba al frente De los sectores Estratégicos No estaba Justamente No estaba Al frente De los sectores Estratégicos Pero Les voy a dejar Una copia De algunos Correos electrónicos Que han sido Ya no en la cuenta Que usted señalaba Hace un rato Sino en algunas Otras redes En donde se establece Esa relación Tan cercana Entre Lenín Moreno Y el señor Javier Macías Una cosa Que me llamó Una de esas Espérame un ratito Una de esas Relaciones justamente Yo la estaba revisando Una comunicación Que habría mandado Javier Macías Perdón Que habría Sí Javier Macías Al embajador Al ex embajador De China En el Ecuador Le dice Me encontraré con El 11 Así le llaman En los primeros días De marzo Él irá a Ecuador En mayo Se está negociando La vicepresidencia Rafael Quiera que sea Jórez El Lenín Se opone Están demasiado Atrasados En las comisiones Le dice Desde agosto Y septiembre No han pagado Las facturas Que les enseñé Y efectivamente Yo realicé Y este señor Vino Lenín Moreno Vino efectivamente El mes de mayo El 16 de mayo Exactamente Al Ecuador Es decir Se nota una relación Muy estrecha Entre estos lobistas Y el señor Lenín Moreno Y pero además Si así fuera Si fueran amigos Bueno no importa Uno diría que sean amigos No pasa nada El asunto es El traspaso De recursos A INA A la empresa INA Investment O inversiones INA ¿Verdad? Que está en Belice Y de INA Para comprar Un departamento En Alicante De INA Para comprar Otros bienes Como por ejemplo Los muebles Que el señor Moreno No ha negado Que existieron Y que uno de sus Representantes Dijo Que Javier Macías Le había pedido Que se los guarde Eso ha insistido El gobierno Y los voceros Del presidente Moreno De que los muebles No son del presidente Moreno Sino que fueron un encargo A ver perdón Pero son de INA Pues INA es de Edwin Moreno Edwin Moreno Después se quiso esconder Pero la información Que de INA No es que Javier Macías Le mandó a regalar Muebles O a prestar muebles O que se los guarde En la bodega Además imagínese usted Como Oye guárdame los muebles En tu bodega Y bueno Además Quisiéramos saber Si eso efectivamente pasó Y nuestros asambleístas Han ido a la cancillería A preguntar Que contenía El menaje de casa Que el señor Lenín Moreno Trajo Cuando regresó Hay que averiguar Sobre eso Independientemente de eso Lo que uno tiene que preguntarse Es Si las compras La hizo INA También También el departamento En Alicante Que aparece A 133 mil dólares Cuando La información He revisado La información De cómo Cuánto Cuánto cuestan Los inmuebles En Alicante En un lugar como ese Justamente en ese mismo edificio ¿Cuánto cuestan? El precio por metro cuadrado Es 2 mil 437 euros O sea Estamos hablando De aproximadamente Esto debería costar 400 mil dólares Y aparece con 133 mil ¿Y qué presume usted ahí? Eso es lo que hay que Lo que hay que preguntar Y justamente Ronnie Aliaga Fue allá Ha ido A la fiscalía Y ha ido A la oficina de impuestos Se puede establecer Una responsabilidad Directa del presidente De la república A ver Asumiendo que todo esto Es cierto Todo esto es real Que usted nos está señalando Que hay una vinculación Del hermano del presidente Pero La semana anterior Estuvo acá la ministra Del interior María Paula Romo Y ella ha mencionado Ella ha dicho Que el presidente Ahí no se menciona Al presidente Y el presidente No va a responder Por algo En lo cual Él no participa Que de hecho En la investigación De Villavicencio Y Zurita En ningún momento Se relaciona directamente Al presidente Con el comportamiento De su hermano Yo no hablo De la investigación De Villavicencio Y Zurita Sino de los correos Electrónicos Que están ahí Que los mientan A través de la publicación De la fuente Que es un medio digital Relacionado con Villavicencio Pero es una De las publicaciones Hay muchas otras publicaciones En donde aparece Esta información Que el señor Lely Moreno Salga a explicar Esa relación Con esta gente Salga a explicar El tema Del departamento Que está Que está comprado Por INA Que está Y que salga a explicar También En todo caso Si es su hermano Que explique O sea De donde Su hermano Sacaba plata Para tener Esos negocios Escondidos No estamos hablando De tener una cuenta Aquí O una cuenta En el exterior En Nueva York En Miami De una empresa Que está haciendo Algún tipo De negocios Conocidos No Estamos hablando De transferencias De transferencias Si ustedes ven En los correos electrónicos Que ahí aparece Cuando Cuando justamente La encargada De abrirles la cuenta INA En Belice Le pregunta Le dice Oiga Y de que Vienen estos recursos Es de lo mismo Del mismo contrato Que vimos la vez anterior Son transferencias Que se van a ir haciendo Pero si le pedimos Al presidente Explicaciones Por lo que hace A su hermano Quizás Yo le planteo El mismo dilema Que todos los ecuatorianos Nos proponíamos Cuando el tema De Fabricio Correa Y Rafael Correa O el tema De Jorge Glass Viajó Con Jorge Glass Espinel ¿Por qué hacerse cargo El presidente De los comportamientos De su hermano? El comportamiento No es de su hermano Es de él Con Javier Macías Caminiani Que es el que después Asume el control De la empresa INA Justamente cuando Se dan cuenta O cuando Comienzan ya a ver La posibilidad De que Lenny Moreno Sea el próximo Presidente del Ecuador Y en los correos De eso se habla Javier Macías Le cuenta A otros funcionarios Le dice Tranquilo Lenny será el próximo Presidente Ya Rafael Correa Ha dicho En los medios Que el candidato Que él considera Que sería el mejor Candidato para la presidencia Del Ecuador Es Lenny Moreno Esa es la relación Que él tiene que explicar Esa relación Porque no es cualquier persona O sea Es Javier Macías Caminiani Es su esposa Son los que se hacen cargo Primero O sea Esa relación Erwin Moreno Es el dueño Digamos El que Abre la cuenta De INA Corporation INA Investment Después de eso En el 2015 La cambian Y ya Se hace cargo Javier Macías Y Javier Macías Es el que después Habla de esos contactos De esas relaciones De esos contratos Etcétera Y es Javier Macías Que se hace cargo De INA E INA Que compra el departamento INA compra los muebles INA compra otras cosas O sea No es Es una cosa Con Edwin Moreno Es una cosa Con Lenny Moreno Eso es lo que tiene que explicar En vez de Darse tanta vuelta Y decir que no pasa nada Tiene que decir Bueno Si Mi hermano No se Pues me quería regalar El departamento Que diga lo que tenga que decir Pero que no Se esconda Que nos dijo Antes de ir al corte Y esto rapidito Otra cosa Que nos dijo La ministra del interior Aquí Que digamos Al contratulio Y a mí Nos dejó Medios sorprendidos Es Villavicencio Hoy está En conversaciones Con el correísmo O esto No tiene nada que ver Absolutamente No hemos conversado No hemos conversado Con él Yo no lo conozco Personalmente Nunca he hablado con él Ni nuestros compañeros Han conversado con él Él parece que se apropió De alguna información De alguna investigación Que en algún lugar Se estaba haciendo Y sacó la información Pero nosotros conocemos Que esta es una información Que algún Parece que algún Periodista Algún investigador Ha estado haciendo En algún sitio Y ha comenzado A salir en distintos medios Ha salido ya En algunos medios En algunos portales Entre ellos El de Villavicencio Yo no sé si Villavicencio Hizo en la investigación Ahora él habrá que preguntarle Pero yo Y nosotros no tenemos Ninguna relación No han hablado ustedes Con Villavicencio Absolutamente Correcto Estamos dialogando Con Ricardo Patiño Aroca Ex canciller de la república A propósito De los últimos episodios Vamos a una breve pausa Y vamos luego a retornar Con la parte final De este diálogo Con Ricardo Patiño Aquí en A Primera Hora Pausa y volvemos Llévanos contigo A todas partes Con nuestra aplicación Para teléfonos móviles Majestad Gold Let's go Majestad Gold Disponible hoy En Google Play Y en la App Store De Apple Majestad Gold Junto a ti Todo el tiempo Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM En el Canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas Locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el Canal 3 de TVNet Majestad FM La Soberana del Aire Ahora en el Canal 3 de TVNet Seguimos 7 con 52 Dialogamos con el economista Ricardo Patiño Yo le preguntaba al inicio de este diálogo Si todo esto que usted acaba de explicar en extenso Y ojo, sobre todo a nuestra audiencia La semana anterior recibimos acá a la Ministra del Interior Quien habló sobre este tema Hoy recibimos a Ricardo Patiño Un poquito para dar cuenta de esta pluralidad Que es la principal característica Que alguna gente le molesta Le molesta La pluralidad Sobre todo a los que se Que se dicen demócratas Les molesta la pluralidad Un poquito para Clarificar esto La semana anterior La Ministra Romo Hoy el economista Patiño Pero yo le decía al inicio de la entrevista Si esta podría ser Una situación A partir de la cual Ustedes podrían impulsar Un proceso de revocatoria de mandato A ver Eso es un tema que Por supuesto El pueblo ecuatoriano Desde hace algún rato Lo está ya planteando Hemos encontrado La ruta del dinero O sea, no nosotros Pero hay alguien Que ha encontrado La ruta del dinero Esa famosa ruta De la que Moreno Y otros más Han estado hablando Vamos a encontrar La ruta del dinero ¿Cómo se robaban la plata? Bueno, aquí Hemos encontrado Una ruta del dinero Y que le corresponde A las autoridades hacerlo El otro día El Contralor ha dicho Que no, que no le toca hacer nada Porque se trata No es un funcionario público El señor Edwin Moreno Pero toda la otra información Parecería involucrarlo Al señor Edwin Moreno Por tanto Es su obligación Hacerlo Legalmente Es la obligación Del Contralor Me están preguntando Y le he trazado esta inyección Un oyente me dice ¿Dónde está el delito? ¿Jurisdiccionalmente Tiene sentido la denuncia? ¿O estamos forzando Un hecho privado A un acontecimiento político En medio de la coyuntura De ese oyente? No, no, no Este es mucho más que eso Pero en todo caso Quiero decirle El tema de la Fiscalía La Fiscalía tiene que investigar Tiene que investigarlo también El SRI Y esa investigación Ya comenzó con Leonardo Orlando Justamente Leonardo era el director Del SRI Y descubrió Que esta gente Los Javier Macías Y etcétera Habrían recibido Unos pagos Ellos tendrán que explicar Si son Que son Si tienen algún fundamento legal O no Pero había descubierto esto Y esto no se informó Por eso se inició Pero ¿Cuál es el delito Del presidente de la república De existir ese delito? Yo no digo que Él ha cometido un delito Yo lo que digo Esto se tiene que investigar El señor Edu y Moreno Crea una empresa Recibe recursos De unos lobistas Lobistas vinculados Con Lenín Moreno Que en los correos Se hace relación A esa relación De ellos justamente Esos lobistas Le ponen dinero A la cuenta De Ina Investment Que justamente Corresponde a la terminación De los tres nombres De los hijos De la sieja del presidente Y Ina Investment Le compra Digamos Compra cosas En favor De la familia Presidencial Eso es lo que Tiene que investigarse O sea No es una Cualquier cosa No es que Edu y Moreno Habría recibido dinero Y se lo habría Gastado Como le dio la gana Estamos hablando De Es decir No aparece en ningún lugar Una relación entre Edu y Moreno Digamos Para hacer lobby Con Con Javier Macías Si no La relación entre Javier Macías Y Lenín Moreno Y su hermano El que era vicepresidente De la república En aquella época Y que como tú decías Muy bien No tenía nada que ver Con los proyectos estratégicos Que entonces Cómo se explican Estas Estas intervenciones Digamos que En los correos aparecen Esa es la pregunta Que uno tiene que hacer Yo le planteo Otra inquietud A propósito De la intervención Y perdón Pero solamente Para concluir La pregunta Por supuesto que Para pedir La revocatoria De Lenín Moreno No se necesita Llegar a esto Porque ya Él ha incumplido Con la constitución Él no cumplió Su plan de gobierno A los ecuatorianos Nos estafó Porque dijo Que iba a ser una cosa Y ha hecho exactamente Lo contrario Con eso es suficiente Para pedir la revocatoria Del mandato Porque además Tiene destruida La economía De este país Pero además De eso Hay esta Que es una razón De peso también Moral Ético El hecho De que ni siquiera Salga a contestar Un tema que es tan importante Que es la relación Entre estos lobistas Con las empresas Constructoras Con su hermano Con la creación De una empresa Offshore Justamente cuando Estábamos discutiendo El tema de la empresa Offshore En este país Y los beneficios Recibidos a través De esta empresa El día sábado El expresidente Correa En su enlace digital Dijo que esto Sabían Desde hace tres años De atrás Si se sabía ¿Por qué no lo denunciaban? A ver No estamos hablando De que se sabía Esto de aquí Esto se sabe recién De ahora Con estos descubrimientos El tema De la relación Digamos Del hecho De que no se Habían pagado Los impuestos De que no se había Declarado Incluso Esos recursos Ganados por Javier Macías Y otras personas De la empresa SinoHidro Yo no quiero aquí Acusar a SinoHidro No sé cómo ellos Hayan manejado la relación Si le han pagado En concepto de abogados O de no sabemos qué Pero en todo caso Es Javier Macías Quien no habría O cuanto Patiño Quien no habría Informado De esos ingresos Recibidos Y por los cuales Tenía que pagarse Los impuestos A eso se refería El expresidente Rafael Correa No se refería Directamente A la vinculación Que podría tener El entorno Del presidente Moreno O al presidente Moreno Con este tema Porque digo Ustedes finalmente En ese momento Fueron quienes Auspiciaron La candidatura presidencial De Moreno Y quienes hicieron campaña Y quienes lo llevaron A la presidencia De la república Es posible que Rafael Correa Se haya referido También a que Eran amigos O sea que conocía Que conocía Que Lenín Moreno Tenía alguna relación De amistad Con Topatino Con esa gente Es posible Pero eso Digamos No te lleva A ninguna cosa Así Mientras no sepa Que hay dinero De por medio Que hay transferencias De por medio Que hay beneficios Personales De por medio Ese es el problema Nada de eso Ustedes sabían Eso no sabíamos Por supuesto Yo no lo sabía Creo que nadie Viene la pregunta ¿Cómo impulsa La candidatura De la actual Presidente? Pero eso es que Si nosotros hubiéramos Sabido Que el presidente Lenín Moreno Habría recibido O su hermano Habría recibido Beneficios Por esta Este vínculo Esta relación Con las empresas Constructoras Que habrían recibido Ese dinero Por supuesto Que no habríamos Impulsado la candidatura De Lenín Moreno Pero el problema Es que Esta gente Hipócrita Que aparece Diciéndote una cosa Cojan al ladrón La corrupción Miren ustedes Dos años enteros Hablando de esto Sin poder Demostrar En ningún caso Feacientemente Más que por especulaciones Las cosas Y resulta que La ruta Hay personas detenidas De economistas Está con la pareja Y Anuseli Que fue ministro De su gobierno Está el señor Calvopino Siempre Siempre usted vuelve a eso Y lo felicito Por su apreciosidad Lo felicito Por su apreciosidad En el caso De Jorge Glass No hay absolutamente Ninguna prueba Pero vamos a A concluir sobre este tema Porque para eso Teníamos la entrevista Estamos hablando entonces De beneficios Recibidos Demostrados a través De esta información No desmentidos por nadie Ni lo de los muebles Porque también lo de los muebles Que fue una cosa Que se tapó Terriblemente Acuérdense que La denuncia de los muebles Fue el 27 de noviembre Del año pasado 27 de noviembre El primero de diciembre Comenzó El juicio Contra la vicepresidenta María Alejandra Vicuña O sea Taparon rapidísimo Las cosas Y nada más apareció Hasta que ahora Aparecen ya estas cosas De que alguien Que ha realizado Alguna investigación E igual lo tratan De seguir tapando Simplemente Tengan claridad Digan abiertamente Públicamente Si Esta es la relación Que había Este señor Este Que digan Este era un hermano Y este hermano Manejó las cosas Incorrectamente ¿Y qué es decir De su costado Economista Sobre las denuncias De supuestos cobros De diezmos En el IES Que iban a cuentas De Alianza País Y que alcanzan Casi los 400 mil dólares No sé Sobre eso Usted puede preguntar A los señores Que estaban En el seguro ¿Usted era director De Alianza País? Pues sí Pero yo no tengo No, no Yo no era director De Alianza País En ese momento Pero en todo caso Ese otro Pero hay que preguntarle Sí, no, está bien Pregúntenlo Pero yo no tengo Información sobre eso Habrá que preguntar A las personas Que en su momento Estuvieron en esa actividad Y que puedan explicar Esto es Pero me imagino Que eso también tendrá Que vestir a la fiscalía ¿Cierto? Bueno, que lo haga Todo lo que tenga que hacerse Tiene que hacerse Lo importante es que El pueblo ecuatoriano Tiene que saber Que aquí hay Una información Que comprometería De manera Muy importante A el presidente En funciones El presidente Debe de responder Las autoridades De control Deben de hacer Las investigaciones Y nosotros Desde el punto de vista Político También consideramos Que el pueblo ecuatoriano Tiene el derecho De por todas Las Los incumplimientos Por todo El desastre Que ha provocado Lenín Moreno En este país Pedir la revocatoria Del mandato Hoy en la tarde Hay compañeros Del sector De los migrantes Que van a presentar Ante el Consejo Nacional Electoral Una solicitud Para iniciar El proceso De revocatoria Contra Lenín Moreno Por haber Incumplido Incumplido Su programa De gobierno Y en este caso Particular Por tener Este tipo Por supuestamente Tener este tipo De involucramiento Y que él Tendrá que explicarlo Ya suficiente 15 segunditos De encargarse De la policía Y de hacer Bien las cosas Con la policía Hay una cosa Que me llamó La atención De responder al señor Lenín Moreno Que él responda Por este tema Hay una cosa Que me llamó La atención Porque esa misma Semana Sectores afines De ustedes Se concentraron En los exteriores Del palacio De gobierno Para protestar En contra De Moreno Y exhibieron Una convocatoria Economista Donde Se hablaba De un concierto De Jaime Enrique Aymara Y de la rifa De un televisor Que ustedes Habían llevado Con engaños A la gente Eso sí Estar con pajaritos En el aire Y con sueños De otra naturaleza Pero Nosotros Nunca Para hacer Una movilización Llamamos A que la gente Vaya a un concierto A Jaime Enrique Aymara Que Entiendo Que es un Un cantante Muy famoso Y muy popular Pero Nunca Hemos hecho eso Nosotros Hicimos una rueda De prensa Y después De la rueda De prensa Fuimos Caminando Hacia el palacio De gobierno A reclamar Y a pedir Explicaciones Al señor Lerín Moreno Nosotros no organizamos Ni falseamos La información Que la señora Explique De dónde sacó Cómo se inventó Esa volante Porque nosotros No hemos invitado A nada Lo que queremos Es que este señor Explique su vinculación En este tema Y por otro lado Avanzar Yo creo que Tiene el derecho A que una persona Que no ha cumplido Su plan de gobierno Se vaya a su casa A través de la revocatoria Y en eso Nosotros por supuesto Apoyaremos A los migrantes Que han iniciado Este proceso Desde hace algunas semanas Gracias Muy amable Ricardo Patiño Aroca Aquí en nuestros micrófonos Dialogando con los Contertulios Sobre este tema Vinculado a las empresas Offshore Que ha sido pues Materia de una publicación Por parte Del portal La Fuente Y que claro Ha sido tomado Por algunos integrantes Del sector político Denominado La Revolución Ciudadana Que presentaron La semana anterior Una denuncia De la Fiscalía General Del Estado